Amigos de la Liga Punoares League, vamos a realizar el sorteo de la Primera División Vamos a sacar el primer papelito Vamos a sacar el primer papelito Valencia, es el primer equipo Vamos a sacar el primer participante El primer ascendido jugará con el Valencia Vamos a sacar el siguiente papelito Real Sociedad Vamos a sacar el siguiente participante El tercer ascendido jugará con la Real Sociedad Vamos a sacar el siguiente papelito Porto Vamos a sacar Vamos a sacar El siguiente papelito Quien jugará con el Porto Quito jugará con el Porto Vamos a sacar el siguiente papelito PSB Vamos a sacar el siguiente participante para el PSB Ronnie jugará con el PSB Vamos a sacar el siguiente papelito Sevilla Sevilla Vamos a sacar el siguiente participante Que jugará con el Sevilla Kenny Jugará con el Sevilla Vamos a sacar el siguiente papelito Benfica 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 Vamos a sacar el siguiente participante Que jugará con el Benfica Diablo Diablo jugará con el Benfica Vamos a sacar el siguiente papelito Pelito Leon 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 ¿Quién será el afortunado de jugar con el Leon? Leon Jairo Jairo jugará con el Leon Leverkusen Vamos a sacar el siguiente participante Leverkusen Leverkusen ¿Quién será el afortunado de jugar con el Leverkusen? Leverkusen Vamos a sacar el siguiente participante Los últimos dos papelitos Ajax Vamos a ver quién será el afortunado de jugar con el Ajax Leverkusen Rosen Jugará con el Ajax Leverkusen 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 Leverkusen